Un revolucionario tiene que respetar las tradiciones, porque no hay ninguna revolución que pueda triunfar si no está solidamente apoyada en la tradición, y una de las tradiciones es la cortesía. La cortesía no está reñida con la revolución, y la prueba es que la revolución rusa y la revolución china, pues no hablemos de las revoluciones inglesas o americanas o francesas, donde recordáis Robespierre, lo pongo por título, que era atildado hasta el colmo de peluca y de empolvada la cara, que parecía un payaso de blanco, pero eran las costumbres de la época, porque hay que ser verdaderamente respetuoso con la sociedad para ser revolucionario. Es que una persona que es un quinque, una manera de vestir desastrosa, desastrada, una manera de vestir vulgar, implica un desprecio a las normas sociales. Ese es el consenso de verdad, ¿no? Ese es el consenso. Evidentemente, la corbata es el consenso social. Nadie se ha puesto de acuerdo en que hoy se ponga corbata como nadie se puso de acuerdo en que en la revolución francesa todavía llevaran peluca. Y recuerdo a estos efectos que tanta importancia tienen las modas y la elegancia, el respeto a los demás, que implica ir bien vestido, según la época, que en la contrarrevolución francesa, que fue la guerra civil de la Vandé, era promovida por la iglesia y la extrema derecha en Bretaña, pues estuvo dirigida por peluqueros. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que los líderes de la contrarrevolución la hicieron los peluqueros porque al suprimir, durante la revolución, después de suprimir el empleo de pelucas por la antipatía a los aristotras, se quedaron sin trabajo los peluqueros y tuvieron que hacer una guerra civil que perdieron para poder defender su profesión que era nada menos que estar al servicio de la costumbre social de cortesía. La cortesía es algo tan fundamental que no habría avanzado la humanidad sin un principio de cortesía. Incluso, una de las conferencias más notables y más famosas de Santa Llana habla para hablar de la literatura y de las modas y del sistema de valores de Estados Unidos y lo expuso en una conferencia que tituló la cortesía, porque es fundamental. Esto lo hago a propósito nada más que de la apariencia. La apariencia son personas que hacen alarde de no vestir bien. Claro que siempre hay una diferencia entre no llevar corbate e ir bien vestido, con trajes bien cortados, y otra cosa es ir con coleta y sentándose, poniéndose despatarrado y con las piernas abiertas. Y eso ya es distinto. Eso ya no es cortesía, no es una falta de etiqueta, que es lo que yo denuncio, que en la política la etiqueta implica un respeto a los demás, llevar corbate es lo mínimo. Pero ahí no son unos desastrados, no son unos kinkis. Los griegos no dan la apariencia de personas insociables, que no pertenecen a la sociedad, que se excluyen no de la sociedad, y que entre ellos se visten de una manera ofensiva, porque los modales de su vestimenta son ofensivos. No digamos que se deje coleta, o que se extrañe, y él ha dicho, no sé cómo se llama, cuando se ponen en la oreja, está un piscis. Pues él ha protestado que su... Ha dicho Pablo Iglesias a consejeros de imagen, pero ¿cómo tiene consejeros de imagen? Vosotros imagináis una persona de gente, honrado, honesto, que llame a alguien que le diga cómo tiene que comportarse, o la imagen tiene que tener. Y él se ha quejado, que no sabe por qué, pero que le ha obedecido. Le han dicho que se quite el piscis. Bueno, estos kinkis, que son estrafalarios, pues esos los griegos no han llegado a ese extremo. Digo nada más que no me gusta el síntoma de que vayan sin corbatas, porque implican una falta de respeto a convenciones sociales muy extendidas y que obedecen, como acaba de decir Pedro, al consenso social, que es inconsciente, no es voluntario. En calle, voluntariamente, ¿qué pasa entonces? Que voluntariamente los griegos, y no digamos Podemos, los líderes de Podemos, los jefes de Podemos, voluntariamente, rompen el consenso social para no romper el consenso político. Amigos, esto es gravísimo lo que acabo de decir, pero examinadlo y la veréis. Cuanto más modales estrafalarios, contrario a las buenas costumbres, contrario a la etiqueta, no digamos, a la seriedad, cuanto más coletas, más posturas extravagantes, cuantos más saludos o palmas en alto, porque claro, las palmas que nosotros estamos acostumbrados son las de los espectáculos o las de flamenco, a nadie, pero nadie hace palmas extendiendo los brazos a la altura de los hombros. Es que todo esto, pero es que lo hacen los demás, si fuera solo Pablo Iglesias, diría, pues, los modales típicos de un jorobado, tiene que aplaudir, no, ¿sabes quién aplaude igual que Pablo Iglesias? Los bebés. Un bebé en la cuna, aplaude ante su madre, moviendo los brazos, estirado, porque no tiene articulación en los cabos, ni está a la altura, mueve todos los miembros, los brazos, un niño, un bebé. Entonces, esas rarezas revelan que hay una perturbación mental. Es decir, nadie en su juicio sano, nadie equilibrado, utiliza la apariencia externa como prueba de que es revolucionario. Eso nadie.